Cactus suaviza Tienes cien años, solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre Tienes un veneno más amargo que el ayer Con sol invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los médanos serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles Es el idéntico de la soledad Tienes un veneno más amargo que el ayer Con sol invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y los médanos Serán témpanos En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros Y los pájaros Es el idéntico de la soledad Y los pájaros Y los pájaros Y los pájaros Y los pájaros En tu nombre Y los pájaros